Dígame jefe, buenas tardes, cuénteme, cuénteme, dígame. Deme la oportunidad de lavar el su vehículo jefe. Deme la oportunidad de mostrarle que sí puedo lavar el su vehículo. ¿Dónde está su lavadora? Aquí se pide el normal jefe. Ya, súbase, súbase para el... No, yo le indico, yo le indico, venga, va, va. Con este lindo ejemplo de ganas de superación, se gana la vida lavando vehículos. Don Cristian Ramón Sedeño, de 46 años de edad. Este luchador ofrece este servicio en el barrio Las Cumbres de la ciudad de Manta y dice que nada es imposible cuando se quiere. Lo bueno, lo importante es que me den la oportunidad de lavarle su vehículo y demostrarle que sí se puede, sí puedo lavarle un vehículo. Sé que tengo limitaciones, que nadie lo puede negar, pero hago mi mejor esfuerzo en lo que yo pueda. Cristian perdió sus extremidades superiores hace 11 años, cambiando un techo de una casa. De una descarga eléctrica, 13.800 voltios me cogió del alto voltaje. Debido a la falta de trabajo por la pandemia del COVID-19, se vio obligado a ponerse esta lavadora de carros. Lavando vehículos, tengo hace un año este negocio y tengo que tirar para adelante por mi familia, mis hijas y todo. Esto se conoció por un video que se hizo viral en redes sociales y gracias a esa gestión de la directora distrital del MIES, Ana Intriago, se pudo lograr la donación de las prótesis. Sin más allá de todo eso, eso es lo más bonito, de que es un sistema de motivación para muchas personas que ha tenido todo su cuerpo completo, se vive encajando la vida. Y Cristian, con las dos extremidades que no tiene, es muy perito en el trabajo que hace, en la labor que hace. Y estamos ya en coordinación con el Club Rotario para sus prótesis. Son 11 años que han pasado, pero aquí estamos presentes. Para Cristian, esta tragedia no lo ha detenido, de lo contrario, lo ha fortalecido aún más para salir adelante con su familia. Que le eche para adelante, que no se desanimen. Hay que tener fuerza de voluntad, ganas de superarse. Yo sé que no nos vamos a hacer millonarios en la noche, en la mañana, pero por lo menos no nos va a faltar un platito de comida. Es un maravífile, mon masías.